Según las últimas investigaciones realizadas, uno de cada 88 niños padece autismo. Una discapacidad que afecta a unas 350.000 personas en toda España y que el 2 de abril conmemora su Día Mundial. Por este motivo, los chicos de la Asociación Trade de la Capital se han acercado hasta la Plaza Vieja con camisetas y con globos azules para hacerse visibles a la sociedad. Reclaman más ayudas y que la Junta les pague lo que les debe. Ahora mismo lo que reivindicamos es que la Administración cumpla con los pagos. Nosotros tenemos centros concertados, con lo cual dependemos de la Consejería de Educación y tenemos centros de Día que dependemos de Igualdad. De Igualdad llevamos cuatro meses, que de hecho ayer en Cádiz se manifestaron por el mismo tema, y de Educación nos deben un trimestre. La presidenta de la Asociación nos ha contado que estos chicos y chicas, en total 36 en la capital, necesitan beneficiarse al máximo de las terapias existentes. Y para ello hay que luchar, salir a la calle y reivindicar que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.